bueno vamos a jugar preparados para bajar cuando yo os diga atacamos por marca de ataque bajado 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 si los veo aquí uno fuera hay más en la parte delantera delante delante hemos llegado tardísimo tío no sé la peña que coño hacía es que tiene no atacado nadie yo lo flipado ya bar delante bar delante no derecha 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 del opi tío aquí aquí muerto está campeadísimo hay un tío ahí hay un tío ahí aquí también las granadas lo pep y ya lo veo ahí hay un hay un ataque aquí no 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 la mg la mg me la ha follado pero es que estamos aquí vamos a morir 20 veces nada nos van a tirar ellos también granadas ya derecha nada nada es que como hable me voy a cagar en dios sabe vienen están viniendo por 269 cuidado por ahí 269 la carretera van a pegar un tío ahora mismo vamos a tener que esperarlo por si avanzar a afrontar hombre lo han metido lo han metido en lisa y estamos capturando meteros meteros donde estoy yo en soft cap me disparan bombardeo tío tomas por culo me pueden dar por culo tío ya terminamos el día me disparan mg localiza no lo veo no lo veo humos ahí ojo son nuestros creo me da un miedo levantar la cabeza tío tengo un tío por aquí muser muser tío por aquí me dispara no me da creo que por aquí ojo está cerca de ti el tanque eh buena lo tienes justo enfrente no la veo estoy volviendo viene mi suporada para montar otro carril nuevo el hoy localiza esa ese esa mg que hay en tu derecha por favor sí sí me pongo muévete muser que nos dispare vale oh derecha muy cerca tío he que retomar la de la vía y dónde coño está la defensa tira macho atrás y vale infantería marca fox en el opi vale aquí mismo te los dejo marca opi defensa garris defensa perdón ahí 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 rodea rodea cabrón zapatí una batida aquí buena para en delante nuestra muser por aquí ojo ahí uno fuera hay uno en el suelo uno en el suelo nos comen la defensa opi rojo ahí vale vale tiro la nada por si acaso vale opi está en verde ya si era ese era ese marco vale tiro la nada ahí arriba jorge tiene gente detrás cubre cabrón a la derecha a la derecha a la derecha cuidado eh no lo pego a la derecha en casa del río sur no tiene garris gente 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 son dos son dos no te ocupe de eso que se ocupe de la defensa aquí gente tengo tirador aquí tengo un tanque el tanque tiene que estar aproximadamente marca Fox a Prox no veo nada tío tanque marco tanque Fox tengo aquí gente en mi posición izquierda muerto tenemos nos está disparando directo al punto desde marca Easy un tanque por favor nos quitan el garris nos quitan el garris vuelta para atrás nos quitan el garris de punto perdemos punto en mi cuerpo hay gente voy 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 justo mi cuerpo han entrado por ahí si porque he oído rebotar un si 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 acabo de hacer rico o viene la puta defensa o esto lo perdemos no se si lo ha tragado vamos nada ya han entrado están en el punto daros la puta vuelta eh daros la puta vuelta y atacad nuestro punto es que he muerto 12 veces tío saco en el OP y H no voy hacia atrás por si consigo limpiar H3 si 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 puede si pero no es tu cometido derecha joder si aquí 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 tres tíos granadas claro si estamos en mitad del sándwich a tomar por culo el OP no hay garris no hay garris no hay nada tío voy a intentar poner un OP pero esto es una merienda negro eh ojo nada me cago en dios acabo de matar uno aquí por la izquierda tío por la izquierda pero ¿dónde cojones está la gente? tenino competente te ha matado dispara una M3 chobu chobu te mataron aquí abajo a la derecha no le di eh garris 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 eh papá ti eh me ha matado quita ese garris quítalo garris o marca fox exacto le voy a buscar tiro hacia ese garris está metido ahí ahí lo tienes ahí lo tienes justo intentando llegar comandante no sé si voy a poder espera que llego espera espera que eco que eco que granada meten un pepazo no pongan que quitarlo joder no le di tira bueno tío quitando garrison de ataque marca fox buena buena fuera tengo gente tengo gente delante vale destacamente enemigo he visto pasar uno fuera por ahí va una escuadra eh aprovechar ahora que me he encontrado yo con ellos joma ojo las unidades que estés lo oigo lo veo se han quitado el garris de la adera si lo están reponiendo ya vale necesito que montéis que alguien se encargue de reponer el garrison que quitaron el norte de la adera cuidado que cojo tengo gente aquí tengo gente aquí tengo gente aquí ahí si al mucho opi 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 aquí opi aquí opi por aquí si en la puerta en la puerta de ellos voy voy yo al norte no lo has destruido ya está ya está ya está estamos todos hay gente hay gente hay gente hay gente hay gente vale fuera parece limpio limpio estoy saco eh alguien tiene tiene explosivos ahora subo para arriba espera hay que llegar hasta ese hay que llegar hasta ese bunker hay que limpiarlo y ojo con con las alambradas de la derecha cambio opi 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 delante del bunker delante 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 ahora muser muser hay que atacar hay que atacar ese bunker por la parte exterior derecha defensa estable si si acabo de tirar granada ahí tiro otra no te muevas tiro otra bombardeo enemigo no nos pilla no nos pilla salen 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 creo que es un garrie eh no 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 ahí no es que coño porque se ha ido tanto la marca ahí si no vale cuidado 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 que vuelve se ha caído eh vuelve se ha caído negativo negativo estaba subiendo por la carretera y no ha caído me cago en tu puta madre tirado como un perro eh me disparan cabrón desde ese tanque en hill 400 abatido aquí hay que llegar ahí ya vale a ver que cojones a ver que cojones tienen abatido me equivoco es un 76 me disparan por detrás creo hostia tengo el 76 de frente 76 en hill 76 en hill quitan el garrie de heladera salimos 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 muerto muerto hay más gente hay más gente nada quitan el garrie del punto de heladera y todo porque se ha ido la puta defensa tío aquí 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 atacan desde la retaguardia de heladera por los humos de la colina detrás me disparan oigo opi os parece que he escuchado un opi de interferencia estamos yendo a desmantelarlo yo por ahora no ha salido alguien conmigo que ves que ves muerto el que te ha matado acabo de matarlo si eso es un garrie me están disparando por la derecha han disparado por la derecha observo a ver si encuentro el garrie marca exacta marca de tanque enemigo si fuera un garrie que yo creo que si a ver acabo de ver por ahí fogata eso que escucho es un avar keko tira para la derecha vale vale keko te va un tío te va un tío te va un tío te va un tío ahí va ahí va ahí lo tiene se ha quedado ha disparado es un recon creo si es un recon si 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 me disparo un recon buenísimo va por ahí por aquí ojo sur de ladera que cole das o que a ver que estoy bajando la colina no le veo veo el pimper y me matan desde detrás tío aquí están acabo de ver gente acabo de ver gente por ahí si tiene que estar por aquí que tengan tiene que estar ahí en mi cuerpo por aquí por aquí tiene a uno por ahí alguien me dispara me cago en la hostia eh 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 no sé dónde por aquí lo he escuchado de mi mujer mi cuerpo si estoy barriendo en mi ping quia puta me has dado cabrón perdona me siguen disparando han venido al final lo bueno es que han de pie la escuadra entero solo para para es que no los veo tío hay una hay una M1 garant disparándome no la veo soy yo que te estoy dando cobertura no 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 es una M1 garant porque escucho escucho la M1 vale 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 me estoy metiendo en el bunker vale tengo el garrie lo tengo delante lo tengo delante pero no puedo estoy dentro del bunker hay que ir a por él mi tago tengo el garrie a vista pero no puedo llegar porque estoy dentro del bunker marcalo está aquí está aquí voy a ver si puedo llegar yo pero venid para acá venid para acá y a ver lo que tienes por ahí ¿lo oyes el motor? en cuanto joma cúbreme joma joma gente aquí gente aquí joma gente aquí va por allí corto viene hacia mi por favor este garrie hay que quitarlo está por el camino ese rojito claro ok lo tengo lo tengo está saliendo justo por favor tanque eliminado del norte bajar ya el garrie opi en rojo opi en rojo tengo gente aquí nos van a quitar el opi vamos ataque precisión por favor dime que le cae tengo aquí gente tengo gente le cago en dios en el bunker lucius hostia puta tío ¿dónde coño está? en el pin justo delante donde me mataron ha hecho hay infantería lo he visto vamos para ahí hay más hay más por aquí por aquí opi fuera opi fuera han quitado el garrie de defensa en el pequeño en el pequeño en el pequeño está está cuerpo a tierra ahí al lado del bunker vale 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 si lo escucho Juanma por aquí lo veo lo veo lo tienes ahí le he dado una está ahí pues no la habían matado si, si pero la habían quitado ya ¿quién ha sido eso? ¿quién ha sido el pepo? ¿ellos? yo no yo no voy a ver si lo puedo quitar revisar las trincheras rápido desde el bunker tío puta mierda si lo metéis en Liza estamos capturando nos acaban de meter a Liza nosotros vayan a atacar ellos ya llegamos tarde hay garrie defensa estamos yendo defensa todo lo que nos da pues si la defensa la perdemos cabrones coño pues yo cuando mire estamos recuperando que muera el tanque en el punto si hace falta a lo mejor si llegan tío a la beta todavía no, no, no comandante lanzan un refuerzo tengo gente tengo gente aquí tengo gente a la derecha en mi unge no, no lo hemos perdido lo hemos perdido ya nada, hiper capo hiper capo hostia puta tío hostia puta veo quién está pinedando ahí ¿ese ping qué? mi Tavo está revisando lo que tiene en el parque vale no sé si lo he matado que yo voy a mantener la posición para cuando me tire 20 segundos para suplar no, perdón 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 subirnos ahí no, perdón me he equivocado nada os salís en el OP uno muerto aquí venía otro por aquí antes ojo si veo uno ahí por ahí hay uno no lo localizo que Gary me digo me están pitando vale hostia puta ¿qué ha sido eso? ¿de dónde? desde atrás desde atrás desde ahí desmantelando Gary en colina ojo ojo delante Muser lo veo lo veo ahí me bien Kinga te iba uno a dos metros delante muerto empuja empuja que necesito colocar OP Muser ¿dónde está tu cuerpo? vale me están disparando me están disparando quitado quitado muy buena Gary de ataque eliminado marca Fox vale me ha matado y hay más gente pero lo has quitado ¿no? si, si, si lo has quitado vale si, estamos yendo hostia puta cuando saqué en el OP daros la vuelta y vais a por los OP esos en defensa no hay ni Gary en defensa ves mi cuerpo en H8 hay un Gary aquí H8 vale Marco su Gary de ataque está aquí justo vale ¿estás ahí? venga ya venga ya por favor a mi culo se llama quito su Gary de ataque Gary de ataque fuera no, no, ya está ya está esto está viene quitado buena partida GG pues ya estaría como dice aquel bueno sabéis yo lo que se ha podido me ha jugado fatal me ha jugado como el culo chefiriii ¿sí? Gracias.